Oh, 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 oh Dime si no es verdad Si no es verdad que tú me quieres Solo piensa que voy a hacer Sin tu querer, sin tu amor, sin tu vida Cuántas noches lloré pensando en ti y en nuestro amor Solo dime que vas a volver A mi querer, a mi amor, a mi vida Solo dime que vas a volver A mi querer, a mi amor, a mi vida Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh